La segunda expoferia va a ser un éxito y va a representar una gran oportunidad para las MIPIMES de exhibir los productos que hoy están fabricando con calidad. Vamos a tener también una jornada de capacitación con un seminario internacional donde vamos a tocar temas que hacen al sector y al interés de las MIPIMES. Así que agradecemos mucho la presencia. Me gustaría señalar algunos puntos que hacen al sector. Hoy tenemos un desafío muy importante que es avanzar en todo lo relacionado a la promoción de la formalización. El Ministerio viene trabajando muy activamente. Hemos tenido ya logros importantes. En un periodo de 12 meses hemos pasado de 220 MIPIMES formalizadas con nuestra cédula a más de 2.000. 2020 ya a ayer. Así que es un paso importante, pero el compromiso tiene que ser seguir avanzando. Entonces, hoy en el transcurso de la jornada vamos a ver algunas iniciativas que vamos a desarrollarlas en ese sentido orientadas a la simplificación de los trámites, a la simplificación también de la gestión para un crédito. Tenemos algunas novedades importantes y algunas iniciativas muy importantes en las cuales estamos trabajando y queremos ya tener operativas antes de fin de año. Así que eso vamos a compartirlo hoy en el transcurso de la jornada. Yo les agradezco mucho. Felicito a los participantes. Hoy tenemos alrededor de 40 MIPIMES que están exhibiendo sus productos de diferentes sectores. El sector de alimentos, el sector de artesanía, de industria. Tenemos también a las instituciones con las que siempre venimos trabajando activamente. Agradecemos mucho la presencia también y todo el apoyo correspondiente. En nuestra base de datos del ministerio, 2020 MIPIMES con cédula. Esto es un avance muy importante, teniendo en cuenta que hace 12 meses teníamos solamente 200. Pero el desafío todavía es grande. Queremos duplicar esa cantidad, llegar a 5.000 MIPIMES formalizadas. ¿Y por qué es importante esto? Porque una MIPIMES formalizada puede acceder a un mejor crédito, puede vender sus productos, puede exportar. Y bueno, entonces en ese marco estamos trabajando y hoy vamos a tener la presencia de disertantes internacionales que nos van a contar experiencias de otros países que creemos también podemos replicarlas en Paraguay. Hoy el trámite anteriormente había que cumplir 10 pasos para sacar la cédula MIPIMES. Hoy solamente son 5. Eso se puede hacer en forma electrónica. También hemos reducido mucho los trámites con INAN, por ejemplo, y con la Dirección de Propiedad Intelectual. Así que son avances muy importantes. Hoy cumplidos todos los requisitos que se piden para la emisión de la cédula, nosotros emitimos la cédula en no más de 24 horas. ¿En cuánto tiempo se cumplen esos procesos? Supongamos que una persona tiene todos los documentos al día de sus MIPIMES y viene al Ministerio de Derecho de Comercio y quiere acceder? En no más de 24 horas. Mercado para los productos. Hoy una MIPIMES con cédula puede vender en los supermercados, puede vender en las tiendas de conveniencia, puede exportar sus productos. 50% de reducción en las tasas del INAM, por ejemplo. También créditos sin garantía real hasta 70 millones de guaraníes y con una tasa del 12% a través de las cooperativas asociadas. Así que realmente creemos que los beneficios son interesantes. Vamos a seguir sumando más y más beneficios y lo importante es destacar el crecimiento que está teniendo la formalidad. En 12 meses, de 200 a 2020, es un salto muy importante. Ahora el desafío tiene que ser llegar a 5 mil. Queremos duplicar esa cantidad y para eso vamos a contar con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a ayudar a reducir el costo de la formalidad. ¿Cuánto cuesta formalizarse en Paraguay? En promedio, entre 10 y 15 millones de guaraníes le cuesta a una MIPIMES cumplir con todos los trámites, los permisos. Entonces el Ministerio ahora va a arrancar en octubre, arranca un programa financiado por el BID donde vamos a reducir esos costos a la mitad para llegar a las 5 mil MIPIMES formalizadas. También le vamos a brindar capacitación en lo que es cómo elaborar un plan de negocio, cómo gerenciar la empresa, capacitaciones específicas en diseño, en empaquetado de sus productos y también vamos a tener un énfasis muy importante en promover mercados internacionales. Nosotros creemos y estamos convencidos de que es posible lograr apertura de mercados internacionales para nuestras MIPIMES.